Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está marcado en tu boca, al rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte, como una fruta madura Yo siento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave catarota, voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a alejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión El sentimiento de Parolibán Luna Romántico El Idén y Emiliano, los sabores de Lupillo Galván Ahora te sueltas tu velo, y así descalza caminas Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido, como una flor por el suelo No existe nada prohibido, entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave catarota, voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a alejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Vivencio Hernández, enamórala con los primeritos de Colombia Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a alejar por tus rincones, pájaros y flores, como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota catarota, voy a emborracharte de pasos Y por el suelo nuestra ropa, suave gota catarota, voy a enborracharte de pasos Y llevarte hasta el fin de mis días ¡Gracias por ver el video!